Hola que tal amigos de YouTube, en el día de hoy les quiero enseñar a cómo solucionar el error que nos suele aparecer cuando vamos a hacer una instalación del SQL Server 2012 en este caso bueno pues abramos este instalador, le doble clic esperemos a que extraigan los archivos le damos que si a los derechos de administrador y vemos que nos aparece este error el cual nos dice que el SQL Server pues no soporta el lenguaje que tiene el sistema operativo ok, le damos en aceptar en este caso yo tengo Windows 8.1 nos vamos a dirigir al panel de control nos vamos a ir aquí donde dice reloj, idioma y región y aquí donde dice región en esta primera pestaña que dice formatos colocamos español de España ya una vez hecho esto le damos a aplicar y aceptar cerramos volvemos a ejecutar este instalador le damos que si a los derechos esperamos vemos que el instalador se nos inicializa y pues ya con esto pues podemos proceder a lo que sería la instalación ok, eso fue todo compañeros de youtube en el día de hoy ya ha hecho esto pues si ustedes desean pueden volver al formato que ustedes tenían anteriormente ya no es sino que a volver al panel de control región y volver a poner pues el que tenían antes en este caso yo le tenía español colombia aplicamos y aceptamos eso ya lo vienen haciendo una vez el programa se instale eso fue todo compañeros de youtube en el día de hoy no olviden dar like al video comentar y suscribirse no olviden de seguirme